bienvenidos a mi canal estamos en un tren así que voy a aprovechar para hacer un vídeo de preguntas y respuestas nos pregunta diego cómo consigues el track de una carrera que quiero hacer una carrera y me gustaría tener el track bueno hay varias maneras diego pues la primera manera es buscando en la canalización que solamente la tengan en la página web la segunda sería mirar en la aplicación de wiki log que suelen tener siempre varias varias rutas caminando en bici corriendo hay mil actividades y simplemente hay que buscar esa zona y encontrarla y es donde más rutas puedes encontrar pues ya sabéis que luego las rutas las podéis descargar en varios archivos en gmx en htl creo que se dice hay dos o tres archivos y tres maneras que son más fiables o menos fiables por los puntos que tienen entonces la tercera manera que podría decir es en strava buscando gente que haya hecho esa carrera o ese circuito entrando en la aplicación de strava entrar en esa zona abriéndola expandiéndola y buscando si esa zona está otra de las maneras que también podrías hacer es entrar en un foro y preguntar a la gente si tiene ese track o si lo conoce y ya la última manera que conozco es crear tú ese track como lo hacíamos por ejemplo en los retos que hacíamos nosotros entonces como sería pues tú entras por ejemplo en web heard o en cualquiera de estas y tú creas los puntos porque sabes más o menos por dónde va la carrera y crear los puntos para que te salgan entonces digo yo lo que te recomiendo es eso mira la carrera organización envíale un email a la organización así te lo pueden pasar al final ellos les beneficia que tú tengas el track porque piensa que así es una manera menos para tú perderte entonces eso seguramente eso lo agradezcan la segunda manera que te diría es si no lo encuentras ni en la página ni la organización te responde ese aspecto buscarla en wiki log por ese nombre de la carrera o la zona y te pones un poco explorar porque ya verás que hay varios problemas en las actividades y ya la tercera manera que os diría es como decía buscar en strava mirar si ya se ha hecho esa carrera otros años y si se ha hecho otros años pues buscar esas zonas y así buscar también esos puntos de referencia ver dónde hay más desnivel menos desnivel que junto a wiki log se pueden encontrar muy bien y saber si la carrera tiene que ser 2000 positivos pues a ver si vienen 2000 positivos en plan en picos de 300 400 positivos o si vienen un pico largo de 1500 positivos entonces con la altura máxima todas esas cosas interesantes no os fiéis de los tiempos de paso incluso de strava igual sí pero de wiki log no os fiéis porque no se sabe nunca si van a ser esos o no y luego ya la última pues como os comentaba es en google her pues buscar los puntos y crearlos espero digo haberte respondido el tema del track es algo muy importante luego también lo que os recomiendo es si nunca habéis usado un reloj pues saber más o menos llevarlo porque el tema navegación no es fácil es una flechita hay que saber por dónde saber tirar muchas veces te pone que estás perdido te joven 50 metros para atrás hace falta un poquito de costumbre entonces no es como un gps de un coche que es muy cómodo ni que estaba hablando así mi recomendación es esa probar bien el gps buscar bien el track practicarlo al lado de casa crear un track al lado de casa o crearlo en strava hacéis una ruta ejemplo de 15 kilómetros o 10 kilómetros en casa pues luego creas una ruta con strava yo que sé pues reto 7 kilómetros no sé qué y luego lo ponéis en el reloj y intentéis hacer esa ruta sólo siguiendo el reloj o creáis una que no las conozcáis y seguís el reloj y así vais cogiendo confianza hay varias maneras vale espero haberte ayudado diego y cualquier cosa me pregunta o me preguntáis un abrazo y adiós no